Muy buenas a todos una vez más aquí en el micro y os traigo Silent Hill parte 4 creo Si o 3 como muy poco Y esto a ver como cojones era, a ver si me acuerdo de los controles hace tiempo ya que no grabo Me acuerdo que me quedé en la escuela, si la escuela es un lugar tan querido por los niños pequeños Y a ver que si estaba buscando a mi hija y tal, que coño, vale ya se como apagar la linterna Me pareció leer por ahí que tiene que haber algún mapa por aquí cerca, que ahí esta, que puedo anotar Algún mapa sobre la escuela, esta es, me lo llevo y ahora, ya tengo mapa Y a ver el mapa, este es el mapa, vemos que esta ahí la enfermería donde acabamos de estar La derecha como esta ahí, el jardín que estuvimos en el anterior vídeo, vemos muchas cosas Vemos de todo, por así decirlo Entonces, más no he leído, así que toca explorar el centro Y eso, vaya, si no me gusta, porque justo, justo en el verano, estranos, cual es lo que menos quiero Vamos a ver, el este, el jardín, el patio Pues, vale, pues hay bichos Hostia, que coño es eso Vale, ahora estamos al otro lado Eh, que coño es eso Espérate, espérate, como cojones se disparaba Era, era Ah Que coño es eso Como cojones Que coño Joder Puta, sigue vivo Morete Esa es, vale A cuánta vida me he quedado Hostia, se estaba a punto de morir Joder Madre de dios No tengo que recuperarnos Es que dan 12 balas 12 balas Me parece un buen número Con las 25 que tenemos De... Por ahí ¿Hay más bichos? No me jode, yo no quiero más bichos, eh Vamos a entrar por aquí Bueno, espérate Vamos a ver comprobar si había algo en la pared por si acaso Joder, porque Aquí hay una puerta Ah, puta cámara No, no me gustan esas cámaras Ah, claro Mierda Vamos a entrar primero en las... Ah Vamos a entrar La cerradura, vale Necesitamos Vamos a entrar por aquí Y joder Oh, mira, que bien Balas Justo Me sobraban Que bien ¿Qué coño es eso? No me fío de ese maldito bicho Estará todo cerrado ya, ¿no? ¿Qué coño es eso? Nunca lo he visto Bueno, en los de antes tampoco Pero aquí hay uno Especiales tantos ¡Joder! ¡Déjame en paz! Ah, esto todo tiene cerradura Pues nada Todo que hay por aquí ¿Qué cojones? Que... Tenemos escaleras Tenemos aquí... Un amigo En necesidad ¡Wow! Es tan interesante Yo quiero ir... Ver a mi hija Joder ¿A dónde coño se habrá metido esa niña? Porque creo que era una niña, ¿no? No sé, ya ni me acuerdo Cerradura También tiene cerradura También tiene cerradura Y... Déjame adivinar También tiene cerradura Vaya, vaya, vaya Qué pena No hay nada más por aquí Qué triste Cerradura Joder, aquí han puesto... Aquí han metido puertas por... ¡Oh! Fíjate Un sitio donde... ¡Oh! ¡Muérete! Bien ¿Sigue moviéndose ahí? ¿Qué es eso? Vale, pues no... Nada No hay nada Aquí... Muévete, coño ¡Que sigue vivo! Algún cabrón seguía con vida Aquí no hay nada Ah, en serio no hay nada, eh Joder Lo interesante es que suelen ser los baños Pues salimos Había otro baño cerca, ¿no? No sé si es el de los chicos o el de las chicas Si es el de las chicas, pues mejor encontramos a mi hija Fíjate que viene... Aquí no hay monstruo Será que es el de los chicos Bueno... Tampoco hay nada Tampoco hay nada Tampoco hay nada Qué bien Qué sentido tiene Pues solo me queda el otro lado de la escuela A ver, vamos a entrar por aquí ¿Está abierto ahora? Oh, ¿dónde estoy? Porque no me mola una mierda Se supone que... joder, ¿estoy donde estaba? Sí, ahí al final está la enfermería Aquí está la recepción Vale, pues... ¿Y por qué está abierta ahora la puerta? ¿Por qué está ahora? Antes no lo estaba Es que me iban a obligar a ir por un lado Vaya, vaya, vaya Esto tiene algo Está escrito con sangre Y con tinta Un lugar con canciones y sonidos Un post indicador plateado señala los caminos en lenguas perdidas Hay que despertar al escuchar la orden Bien Interesante Fascinante ¿Y esto de aquí? Está escrito con sangre, sí Diez Punto c... Las diez, coño Laboratorio de alquimista Hostia, ¿tenían alquimista en estas escuelas? ¡Oh, eh! Increíble Oro en la palma del anciano Su puño encierra el futuro Cambiar... Cambiar... No han metido... ¿No han puesto tildes? Cámbialo por el agua del sabio No han puesto... No han puesto tildes La madre que los faría Hacen un juego y no ponen tildes Y... ¡Pero aquí sí que ponen tildes! La oscuridad trae un color sufocante Las llamas devuelven al silencio desesperando a la bestia hambrienta La puerta del tiempo se abre llamando a la presa Todo esto me parece muy interesante, en serio Pero... ¿Dónde está la bestia? Ya quiero un jefe final Seguro que son interesantes a más no poder Esto... ¿Sabéis qué? Menos mal que la linterna no tenía batería Porque si tuviese batería, fíjate Vale este revólver Justo me sobraban Porque si esto tuviese batería Limitada Ahora mismo estaría más que cagado ¿Por qué no puedo moverme de aquí? No puedo moverme por aquí Vale Pues me moveré por el otro lado Porque si no, no puedo tampoco ¿Vale? ¿Y este sitio qué es? ¿Qué sentido tiene este? A ver qué hay aquí Alguien dibujó una puerta Y hay dos cadáveres colgando Me cago en la puta No sé quién lo hizo Pero tiene muy mal gusto No me digas ¿Por qué coño está esto en la escuela? Vamos a ver más cosas por ahí ¿Esto no puedo verlo? No, no puedo Pues ya está Ya no hay nada Ya no hay más que ver Pues yo veo ahí una puerta Habla no sé qué Una bestia que dicen Paridas Vale ¿Qué tenemos aquí? Aquí hay otra nota Moore, Ronaldo, Gordon Debe ser la lista de maestros Interesante La de maestros Aquí hay más notas pero No, no puedo No puedo darlas Vale Vamos Al otro lado De la escuela ¿Está cerrado? ¿Por qué está cerrado? Lo he puesto para ir ¿Por aquí? ¿Qué tenemos en la derecha? No tenemos Nada ¡Oh! ¿Qué es eso? Un sol dorado Vale Interesante un sol dorado ¿De qué me sirve? No me habéis dicho nada Yo pensaba que era un botón Todo esto parece muy interesante ¿Por qué hay un signo enterado? Ah, bueno se le han anunciado cosas de ahí Entonces, 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 entonces Me queda por probar entrar Ahí Arriba a la derecha Luego aquí No ¡Los putos bichos! Fuera, coño Son pesados ¡Que me han matado! Me han matado Me han matado Game Over Hostia, no me jodas Voy a tener que explorarlo todo de nuevo Yo no quiero explorarlo otra vez de nuevo Continue Continue Pues vamos allá No nos queda otra Si ¡Puta desgracia! Joder Joder Bueno Pues lo que habéis visto hasta ahora será el día De Silent Hill Que he mostrado ahora La próxima vez volveré Con todo pasado de nuevo Para no perder tiempo Seguiremos en la escuela Muchas gracias por ver el vídeo Dale like, suscribiros Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!